¡Acelerador de México, pariente! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ándale, gelín! Mi general Juan Carrasco era un ranchero alto, nervudo e injusto, de maneras demasiado sencillas. Su rostro anguloso, de nariz aguileña, mirada alerta y leve sonrisa. Denotaban en él simpatía natural y carácter en México. Los capataces de las haciendas y los jefes políticos le caían de amadre a don Juan. Y por eso, cuando Francisco I. Madero se lanzó a la revolución contra la tiraría porfirista, Juan Carrasco secundó el movimiento, levantándose en armas en 1910. Cuando su ex jefe, Jesús Tirado, se levantó en armas contra el gobierno del señor Madero, lo primero que hizo fue mandar a prender a Carrasco. Pero no pudieron agarrarlo. La mayoría de los caudillos aparecieron en el Quelite, en Palmazola y en Aguacaliente de Gárate. Ya controlados los alrededores, el 25 de abril comenzaron el sitio sobre Mazatán. Ahí estaban Tirado y Carrasco, uniéndose después Ángel Flores, Elpidio Osuna, Joaquín Cruz Méndez, Seferino Conde, Isidoro Tirado, Ángel Osuna, Pomposo Acosta, Genaro Velázquez y Manuel Tarraza. Bastaron cinco días de enfrentamiento para que los revolucionarios se ecieran del control de la planta de energía eléctrica. Las autoridades de Mazatlán tomaron medidas cautelares, como deshabilitar el servicio del tren, suspender las diligencias y endurecer las defensas de la bahía. Pues sería por barco por donde las autoridades tendrían que escapar si llegaban a entrar los revolucionarios. Cuando se dio la toma de Mazatlán en 1914, muchas cosas sucedieron y no todas ellas se anotaron en los libros de historia. Una de ellas, la ejecución en caliente de muchos federales, que sin deberla ni temerla, fueron engañados en la plaza Hidalgo, asegurándoles que si se rendían y entregaban las armas, serían juzgados conforme a la ley militar. Pero pues, no pasó así. Y en cuanto le pusieron las armas, fueron acorralados entre la calle Niños Héroes y Olas Altas. Y se les disparó a quemarropas, muriendo ahí mismo cerca de 250 pelones. Hay otra versión que Juan Carrasco traía entre ojos al doctor Martiniano Carvajal, que es que por ser un ciervo de los ricos, se le buscó entre los detenidos y quienes se ocultaban en casa por el rumbo del astillero, pero no lo encontraron. Carvajal había partido días antes en uno de los buques que evacuaron a Sofa Federal, ante la inmediata entrada de los revolucionarios al puerto. El doctor llegó a Guadalajal, donde pudo asilarse con unos amigos. Muchas historias triunfables se cuentan sobre la toma de masacrán, pero lo cierto es que hubo muchísimas represalias contra los comerciantes ricos y gente que nada tuvieron que ver. Juan Carrasco was a tall, and wiry rancher, with overly simple manners. His angular face, hooked nose, alert gaze, and slight smile, denoted in him natural sympathy and energetic character. General Juan Carrasco, was born on June 24, 1878, in Fuerta de Canoes, Sinaloa. He spent his early years, at El Rancho del Petrero. He was involved in the sale of lime, and materials for construction. At the age of 32, he joined the revolutionary movement, with the forces of General Justo de Rado. After Madero became president of Mexico, Carrasco retired to his ranch. But in the time of Victoriano where to treason, he again took up arms, leading a group of around 600 men, and attacking the lines of communication. When the Northwestern Army moved to South, he came under the command of General Ramón F. Hithub, in Culiacan, and took Mastlin on August 9. On November, 1915, Carranza confirmed his rank of brigadier general. In 1919, Carrasco applied for permission, from the Secretary of War, to withdraw from the army and accept, the candidacy for governor of Sinaloa. A supporter of Carranza, at the fall of the latter, he abandoned his campaign. In 1922, he distanced himself from Angel Flores, and on June 24, disowned Alvaro Obreggan. On November, 1922, while he was moving to the state of Durango, to join forces with those of General Merguia, he was attacked at El Huamushilar, on the borders of Durango and Nayarit, where he was murdered. And there's a lot of fun, but it would be that big. And there's a lot of fun. We're in 1922. It's like a great place. You've got a little joy for people, and there's a lot of fun. I'm a little bit like that. I'm a little bit like that. ¡Ay, no más!